Bienvenidos a Pastelería Creativa, mi nombre es Natalia Salazar y hoy vamos a realizar una hipopótama bailarina. Así que a tomar nota, aquí está la lista de los materiales que también les voy a dejar en la parte de abajo donde están los comentarios. Y lo primero que vamos a hacer es amasar súper bien nuestra pasta para modelar y vamos a ir realizando poco a poco la forma. Yo usé bolitas de espuma foam o espuma flex en las bases tanto de la panza como de la cabeza y le fui dando poco a poco la forma. Como ven, solo es cuestión de amasar muy bien para que las grietas se vayan. Yo no estoy usando casi ni manteca vegetal ni maicena, sino mínimo para que me quede liso. Y luego en el centro coloco siempre palillos de brocheta para hacer la estructura. También en los bracitos y en una de las piernas usé alambre galvanizado o alambre de floristería cubierto con flora teca. Como les decía, es importante amasar y hacer bien las formas. Yo siempre parto de una esfera y luego voy haciendo las diferentes formas. En este caso, para las piernas corté dos pedazos cilíndricos en forma de punta, para que me queden las piernitas de esta forma. Le di un poco de textura usando la herramienta y le pegué todas sus partes utilizando goma de CMC. ¿Por qué uso esta goma? Porque de esta forma se pega mucho mejor y no se va a desprender o se van a despegar las partes cuando ya se sequen. A veces cuando se usa solo agua se rompe. En este caso, miren, hago la forma ovalada y luego le doy la forma como de una perita para hacer la cabeza de mi hipopótamo. Poquito a poco le fui dando su formita del cráneo, como ustedes pueden ver aquí. Para hacer los ojitos y la nariz, usé las estecas con un rollito o un bolillito redondito para que se vaya marcando. Así mismo, marqué la comisura con este bolillito de los labios y dibujé la sonrisa con una herramienta curva. Ustedes pueden hacerlo con lo que tengan en casa. Esto es poquito a poco, con mucha paciencia. Como ven, la masa se modela de forma suave y a la vez rápido para que no se nos seque. Para las orejitas usé dos porciones en forma de gotita y les di la forma con la herramienta y corté los excesos. Luego procedí a pegar con goma de CMC. Así. Poco a poco la hipopótamo va asomando y queda muy graciosa. Así también rellené sus ojitos con color negro y corté pedacitos de masa color blanca para hacer sus dientes. Y le pegué a sí mismo con goma de CMC. Es bien poquita la goma. Nunca poniendo mucho porque si ponen mucho en vez de pegar despega y sudaría la figura y quedaría brillante y se vería muy mal. Para hacer el asito, usé esta placa de silicona y se hizo el asito de la cabeza de forma muy fácil. Para la boquita, para los labios, hice rollitos en forma de punta y simplemente los pegué alrededor de sus labios. ¡Gracias! Luego, con un pincel muy delgadito, que puede ser un doble cero, triple cero, que ustedes tengan, y colorante para repostería disuelto en un poquito de licor, le pinté las pestañas. Y también un punto de luz en los ojos, que siempre tiene que estar mirando al mismo lado. Y ella me quedó así, muy coqueta. Luego, con polvos para pétalos, mezclados con un poco de maicena, le pinté sus cachetitos de color rosa. Y me quedó así, pinté un poco las sombras, por todos los lugares que yo creía que me iba a quedar bonita. Y luego, procedí a hacer dos rollitos del mismo tamaño, en forma de punta. Corté las palmas de las manos, los igualé. Así, en forma diagonal, y fui formando cada uno de sus deditos y de sus manitos, de esta forma. Le hice solo con cuatro deditos, no le hice con cinco, porque es una hipopótamo. Y luego, con el alambre cubierto con Lora Tape, lo atravesé de esta forma para hacer los bracitos. Primero, antes de colocarlos, le hice el huequito, y luego en ese huequito, coloqué los brazos así. De esta forma, los brazos quedan en una posición alta, ¿sí? Con los brazos levantados, es lo que yo le quería hacer, así como bailando. Probé su cabeza, a ver si le quedaba o si tenía que cortar un pedazo. Luego, con un rollito, lo puse así como envuelto en un palito, para hacer su colito. Luego, estiré masa o pasta de color rosado, en forma de un rectángulo, para hacer la falda. Así. Y luego, fui encarrujando, para hacer los pliegues. Poquito a poco, fui presionando y encarrujando, hasta que me quedó así. Luego, cogí la goma, coloqué alrededor de su cintura y le pegué. Y ella casi está lista y me fue quedando así. Le pegué también un rollito en su cintura y realicé un pequeño lazo, con lo que me sobró de masa, envolviendo de esta forma. Lo pegué en la parte de atrás. Así mismo, había pegado ya su colita. Y ella casi está lista. Así también, corté unos pedacitos y los envolví en sus patitas, para hacer las zapatillas de esta bailarina. Corté el exceso, le pegué, nunca excediéndome con la goma. Y corté el exceso. Luego le pinté las cintas, o los cordones. Y ella me quedó así, súper divertida. Espero que les guste, que le den like a este video, si les gustó, que lo compartan. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Las recetas están en mi blog y aquí en el canal. Y no se olviden de suscribirse para ver mis anteriores videos aquí. Saludos pasteleros y chau. ¡Gracias!